Ellos se han basado fundamentalmente en pruebas que no vinculan directamente a nuestro defendido con el hecho. Por ejemplo, ellos fundamentan su acusación en que Joel fue la persona que encontró el cadáver. O sea, él vivía en esa casa. O sea, no lo iba a encontrar más nadie que no fuera su hijo, porque la única dos personas que tenían acceso ahí era Joel y era la señora del servicio que lleva en la mañana. Joel cuando llega de trabajar, de su labor, de una de las empresas que administraba conjuntamente con su padre, se encuentra con el hecho y lo que hace es que busca ayuda de un vecino y, como normalmente pueden entender, es su padre. O sea, tiene un dolor y se acerca a su padre. También han creado alegaciones diciendo que las huellas que están son las de Joel y las de su padre. Y digo, yo es obvio que las huellas que haya sean las de Joel y de su padre porque eran las dos personas que vivían allí. No podían haber huellas de otra persona que no fueran de la persona que vivían allí. Nosotros le dimos todos los medios probatorios, le entregamos los deberes de la Cámara de Seguridad, de la estación que él administra y del bar que él administra. Le dimos la ropa. Le hicieron una prueba de absorción atómica. La misma noche, a la hora del hecho, se le hicieron pruebas que dio negativo y en la acusación que nos depositaron ayer en el Ministerio Público no está dicha prueba. Que nosotros vamos a solicitar que se incorpore esa prueba. Gracias. Gracias.